No hagas piquete, practica el vandalismo, no sigas a las masas, aplícale activismo No sigas mis palabras, liberate a ti mismo, queremos la ciudad con nosotras en el abismo Olores devastados surgen pestilentemente, de nuestras propias bocas se muerde la serpiente Y contra toda la corriente, se muerde la serpiente, tengo melancolía del pasado Disinterés por el futuro, viviendo al presente, afilando la navaja mi mente se despedaza Junto a las lluvias de quimeras, junto a las lluvias de quimera y solo siento lo que me grita el viento Que de errores aprendes contra todo arrepentimiento, contra todo arrepentimiento Porque no quiero participar del robo, sino que de la expropiación que toda una vida me robó Toda una vida me robó, toda una vida te robó Afilo los colmillos, listo para cazar Afilo la navaja, listo pa' asesinar A seres inmundos que encierran en este mundo en una celda Donde hay un animal Afilo los colmillos, listo para cazar Afilo la navaja, listo pa' asesinar A seres inmundos que encierran en este mundo en una celda Donde hay un animal Guacho, guacha, te invito a dinamitar No es algo tan difícil, yo sé que te va a gustar De su comité, de su banco, por ahí vamos a empezar Continuar con su iglesia, un cura voy a quemar Como brujas sobre escopas atacando, incendiando Danzando, vamos dinamitando Todas sus costumbres vomitando Trata pasividad, ya no está exagerando Respiro hondo, ya me preparo Ahora compañeras, compañeros, ¿quién lanza el primer disparo? Una vida en la revuelta, es algo necesario Por eso es su palacio, fuego y galvario La violencia me genera violencia Tanta miseria, ya está asfixiando No te puedes dejar controlar Tu familia, tu jefe, tus profesores te van a controlar Te van a pisotear, son tantas razones para reaccionar Bomba, bomba, beso a beso Junto quemaremos todo el universo Como me late el corazón Cuando al lado tuyo, siento una explosión Rabachol, rabachol, larga vida rabachol Rabachol, rabachol, larga vida rabachol Rabachol, rabachol, lo quemaremos todo Rabachol, rabachol, que haga todo junto a su mall Rabachol, rabachol Larga vida rabachol Tengo que hacerlo, sigo pensando como usarme Sigo pensando como hacer reivindicaciones En cada espacio que yo diga Rabachol, rabachol, larga vida rabachol Rabachol, 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 larga vida rabachol Gracias por ver el video.